¡Espectacular! ¡Unión Inquisible! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche! ¡Eso! Festejando nuestro 215 aniversario aquí con nuestros asesinos residentes paseños, disfrutando de nuestra cultura, nuestro arte, nuestro folclor. Una danza característica de la provincia de Inquisible, en la ciudad de La Paz, que en su momento fue un centro minero, actualmente es un lugar hermosísimo. Y si lo conocen a Miguel Orías, Miguel Orías es de Inquisible, por si acaso. ¡Ahí está perfecto, lindo! Una melodía muy particular, una melodía que cala hasta lo hondo de los paseños, y obviamente también de todos quienes están disfrutando de esta música de día. ¡Todo el país unido hoy en este aniversario, quince aniversario del Grito Libertario! ¡Que viva la paz!